Bueno, vamos a ver qué dice el santo de la luz sobre la dualidad. Esto es muy cortito, en dos minutos lo terminamos. Dime, ¿te vas a preguntar antes de empezar? Pues decir que no me da tiempo. ¿A qué? La dualidad. ¿Quieres leerlo? Léelo. Dualidad. ¿Qué es lo qué? Vamos a moverlo. ¡Ah! Me va a preguntar, me va a empezar la cohesión y me va a preguntar. Dice, el ser divino y la personalidad externa son dos individualidades distintas y separadas. El yo personal y tu Cristo interno son dos cosas diferentes y separadas. Podría decirse que tienen poco o nada en común la una con la otra, excepto que comparten la misma vida. Puesto esa foto ahí, supongamos que este es el ser y esto es el yo personal. Sí, te parece un poco oscuro, ¿no? No, esto está porque el otro era más terrible. Y se parece más a la realidad, tampoco tenemos que ver las cosas más. Me gustaría a mí que nada más que fuésemos así la mitad. Porque la otra señora es terrible, 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 terrible. Todas esas cosas tan desagradables que hay por ahí por el mundo son quedadas por la personalidad. Dice, la mayoría de los seres humanos, la mayoría de los seres humanos, el ser divino está quieto y el hombre externo es la única presencia que actúa. Yo he puesto ahí la foto de una marioneta, porque él es marioneta de su yo personal. La gente es marioneta de su yo personal. No saben ni siquiera que tiene un ser detrás. Solo ve y vive de su yo personal. Cuando un individuo se vuelve consciente de la llama cible interna en su corazón, encuentra que estas dos conciencias separadas entran en una batalla por la supremacía de su ser. Espero que todo el mundo sepa de lo que estoy hablando. Si alguno no sabe, tiene que practicar un poquito más. Cuando tu tienes un Cristo interno, cuando tu ya sabes que tiene una llama cible interno, pues llega un momento que estas todavía peleándote porque tu persona quiere tomar el control y tu quieres darse a tu Cristo interno. ¿Vale? Estas todavía peleándote y después dices, uff, otra vez le he vuelto a caer. Otra vez le he vuelto a dejar al yo personal tomar el control. ¿Vale? Eso es lo normal y eso es bueno porque eso es que ya, no siempre tu yo personal tiene el control. Esa es la buena noticia. Estás tú en una lucha entre los dos. Es decir, ya no es el yo personal el que maneja todo. Dices, uy, ¿y tú vuelto a caer? Bueno, la persona lo hago bien. ¿Vuelto a caer? Vale. Le ha dejado el control de tu personal. Pero, y si tú controlas tu mente, te vas a dar cuenta mal. Y todo. Le he dejado dos horas enteras al yo personal. Me encantó. Para el estudiante este periodo resulta mucho más incómodo que para el dormido. Claro. Quien está feliz en su creencia de que no hay nada más grande que su personalidad. Están ahí tan felices, pendientes de la personalidad, entonces no tiene ningún problema. Ahora, el que sabe que no, que está a caballo entre uno y otro, está ahí todo el tiempo impidiendo que el yo personal tome el control. ¿Vale? Y lo vuelve a tomar. No importa. Igual que lo toma, lo tiene que dejar. Al chela, que se ha vuelto consciente de su presencia interna, le resulta difícil tratar con el ser externo de gente dormida. Cuando decimos consciente de su presencia interna, no es que tú ya tengas completa conciencia, sino que tú ya tienes un poquito de esa conciencia. ¿Vale? Tampoco vamos a pasarnos de las rayas. ¿Vale? Pero es cierto que te cuesta tratar con mucha gente que es muy negativa, que nada más que un gobierno suyo personal, más que quiere crecer económicamente, socialmente, o todas esas pantrinas que no sirven para nada porque terminan la encarnación y se quedan aquí. ¿Vale? Y resulta difícil. Y va a escuchar esas cosas. Y saber que tú vas a hablar y no van a entender nada que tú digas. Que entonces mejor permanecer callado. Dice, pero es menester recordar que hasta que esté ascendido el mismo, hay todavía un ser externo de su propia vida que debe ser transmutado en perfección. Y ese ser externo, en esencia, es uno con los seres internos de toda la humanidad. Es decir, que vale, que te cuesta hablar con el otro, pero que tú sepas que tú tienes una parte igual que esta de tu ser externo. Y hasta que tú no te has ascendido, no se te ocurra pensar que está por encima del otro. Ni nada parecido. Tú estás en el mismo sitio y él tendrá que pasar el problema que estás pasando tú. ¿Vale? ¿Has dicho que se acababan unos minutitos? Lo que yo quiero que quede claro es...